Hola, hola amigos de Youtube, os voy a enseñar hoy este juego que se llama MySummerCard Que vamos a dar a juego nuevo, aquí está el carnet A ver si escribimos Son Goku Bien Vamos a empezar Este juego me ha gustado bastante Trata de montar un coche Desde casi cero Tenemos ahí Unos 3000 dólares o lo que sean Tenemos esto para comer Pero tenemos que ir a por más porque El frigorífico está vacío Está vacío Este juego es bastante completito porque podemos ver hasta la tele Ahí estamos viendo Un helico Viendo la tele En un juego Aquí hay dos tíos Aquí hay una habitación vacía Os la voy a enseñar Una cama Un armarito y una habitación Que no tiene nada Aquí tenemos el váter para mear y guardar Nuestra habitación para dormir Aquí tenemos una revistilla Para ver piezas de coches y así Aquí no hay nada Aquí tenemos un balón de baloncesto por si queremos jugar Vamos a salir Vamos a salir Que os enseño la canasta y mis habilidades de fracaso del baloncesto He fallado He fallado Bueno Aquí como veis tenemos el coche Esto lo voy a dejar donde estaba Si puedo pasar por la puerta Ahí Aquí tenemos el coche Y aquí tenemos todas las piezas que le vamos a tener que poner No os voy a mentir Para aprender a montar esto He tenido que ver videos Pero no encontro ningún video de este juego en castellano Menos el de Town Gameplay Pero él no montaba Solo conducía Y bueno Usaremos todo esto para montar nuestro coche Por si alguno lo tiene recién comprado Y no sabe usar cosas Pues os digo por ejemplo El maletín ¿Vale? A mi me costó una barbaridad conseguir abrirlo Pues lo único que tenéis que hacer es apuntar hasta que aparezca la manita Y darle a la F Luego le dais al botón 2 y os deja seleccionar herramienta Porque si no vais a hacer esto Y eso no lo queremos Yo creo que El objetivo era poder arrastrar el coche hasta aquí para ir montándolo Pero eso aún no está al menos así que Hay que montarlo aquí fuera Y lo primero que haremos será Ir a la tienda a comprar cosas Porque necesitamos una correa para el motor En líquido Para los frenos Y cosas de estas Que en casa no hay Y más comida que si no nos vamos a morir No me doy cuenta si he puesto muerte permanente o no Pero Bueno para conducir es muy fácil Que también me constó lo suyo Z para entrar en modo conducción Aquí en la esquinita Está el iniciador Lo mantenéis pulsado Aquí Clic Derecho para quitar el freno de mano Y con la G-Swiss de marcha Y ya Podemos irnos El camino es muy largo así que Me imagino que lo pondré a cámara rápida La G-Swiss de marcha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que hacerlo... A ver, ya está, ya se ha ido. Dejamos esto en su sitio. Ponemos la tapa. Me imagino que así será suficiente. Hay que pagarle a este. Sí, vamos a ser legales. Y le vamos a pagar. Buen día. Pero nos podríamos haber largado sin problemas. La gasolina no está barata. Ahora arrancamos esto. Quitamos esto. Ahora que ha arrancado, nos volvemos. Bueno, supongo que ya os salréis el camino después de la caminata que hemos hecho hasta ahí. Así que me imagino que... Sí, en este punto lo cortaré hasta que regresemos. Bueno, hasta luego. Bueno, habitantes de Youtube, como veis nos falta poco por llegar. Ahí está nuestra casita. Y si os fijáis en las barritas de la izquierda, en la parte superior, podemos observar las barritas de urine, que vendría a ser ganas de mear. Hambre. Hambre. Tears, que vendría a ser... Sed. Fatiga. Y suciedad. Bueno, pues... La comida es un problema si no tenéis. Pero... El... En la sed... Es fácil de solucionar. Cuando empecé a jugar, pensé que la única manera que había de quitármela es bebiendo esto. Bebiendo esto que nos deja borrachos con la F. ¿Veis como baja? Eso nos baja. Pero la otra forma es... Yo pensé, vale, tenemos grifo. En algún armario habrá algún vaso para llenar y beber. Pues no, no se pueden abrir. Pero si le dais al agua y le dais a la Q como para inclinaros, se os quita la sed enseguida. Pero se os suben las ganas de mear. Igual que con eso, básicamente. Y luego, pues, vais aquí, le dais a la P y meáis. Si le diera el click, pues guardaría la partida y saldría. Ah, por cierto. Cuando vayáis a hacer esto, si queréis hacerlo, os aviso de que en la ida y en la vuelta, vosotros no sé en qué minuto del vídeo exactaréis. Pero en total he tardado 32 minutos, según el programa que uso para grabar. El dirtiness, que a mí me ha costado darme cuenta cómo se hacía. Yo veía a la gente en la sauna y así. Aquí tenemos una ducha que podemos abrir este grifo, pero esto no se abre. A quitar la suciedad tenemos que venir aquí. Y tenemos que echar agua aquí, después de encenderlo. Pero no hace cualquier momento. Veis esa figurita, pues cuando la aguja esté más o menos por aquí, entonces es cuando funciona. Lo que tenéis que hacer es llevar esto al máximo y darle esto hasta el tope también. Cuando se llene eso, pues os podéis lavar. Un consejito. Yo me he estado mareando llevando el cubo de ahí, de aquí a ahí, para llenarlo. Cuando lo más fácil es cogerlo, os venís aquí en la esquina y ¡puf! Os inclinéis, entonces estáis aquí sin salir de la habitación. Le dais al agua. ¿Veis cómo se va llenando? Está sonando el teléfono dichoso. Una vez que le quitáis esto, os levantáis y tenéis aquí el agua. Lo podéis dejar aquí y así cuando queréis, pues os ducháis. Os metéis a la sauna. Ahora soy un pitufo agachao. Pero lo malo de este juego es que una vez que te agachas así, por ejemplo así, le tienes que dar otra vez para agacharte aún más y luego ya se levanta. No hay una tecla para levantarte directamente. De vez en cuando nos une el teléfono para ofrecernos trabajo. No hay una tecla en un idioma raro, no lo entiendo, pero no es raro. Si alguien lo entiende, pues... Se supone que nosotros estamos aquí. Lo que hemos hecho es pi 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 pi. Venir para aquí. Por aquí te vas a Lope. Por aquí. Aquí puedes robarte el coche, me parece. Y nosotros lo que hemos hecho es venir por aquí. Y entrar... Pues... Aquí, seguramente. Eso puede ser la tienda y eso la gasolinera. Seguramente hemos ido hasta ahí. No podemos movernos si tenemos el teléfono. Bueno pues... La fatiga sube. Os voy a enseñar el garaje. Si ya lo enseño que digo. Aunque no vayamos a empezar a montarlo ahora. Vamos a descansar primero. Para tener buena iluminación. Lo primero será llevar esto a la cocina. Lo tendremos ahí. Y... Shopping bag. Lo agarramos. Lo traemos aquí. Y... Nos preparamos para lo peor. Porque va a salir todo disparado. Y pof. Hay que recoger la cocina, me decían. Pues así se queda. Ahora lo que voy a hacer es... Por ejemplo. El líquido de frenos. Lo cogeré. Y ya que tenemos un huequecito aquí. Y... Pues iré dejando las cosas aquí. Esto también lo voy a cortar. Porque si no se hará muy, muy, muy largo. Bueno, esto ya lo tenemos más o menos bien. Ahí tenemos los tres del fluido. Aquí he dejado estos dos. Y en la furgo están los otros dos. Y bueno, pues vamos a empezar montando el coche. Lo primero que voy a hacer será... Llevar cada cosa a su sitio. Para no montarnos un viaje muy largo. Dejaré esto colocado aquí. Y el resto lo iré poniendo. Bueno. Ya tenemos cada pieza en el lugar correspondiente. Las ruedas de atrás son lo que menos se tarda en hacer. Esto también lo dejaremos en su sitio. Lo aprovecharemos para dejarlo aquí. Que es el barrate del volante. Y bueno. Como la fatiga la tenemos bastante alta. Y ya es casi de noche pues nos iremos a dormir. Pero primero vamos a comer algo. Que el hambre es real. Le damos a la F y nos quita todo. También vamos a beber agua. Ahí. Muy bien. Nos venimos aquí. Y a dormir. Se duerme a gusto el tío. Eso es verdad. Y ya estamos como nuevos. Aquí más adelante podríamos comprar piezas para mejorar el coche. Pero... Muy bien. Lo que sé de ese tío es que quiere madera. Pero no me dice ni quién es. Ni a dónde hay que llevarlo. Así que ahí se queda. Bueno. Pues vamos a empezar con el montaje. Vamos a coger esto. Y... Os voy a enseñar como lo suelo hacer. Yo pongo el baletín a un lado de las ruedas. Por ejemplo. ¿No? Lo abro. Y utilizo colocar las piezas. Cogemos esto. Venimos aquí. Y... Cuando aparezca la palubita. Le damos al click. Y ahí aparece. Si no estoy por tomar. Para esto. Es el tamaño coche. Aunque... Hay tornillos que no se ponen. Así que tendré que ir buscando. Yo... Me imagino que... Seguramente los dejaré en pantalla. Pues... ¿Cuáles son los tornillos que tenéis que poner? Es que sí. No se va a ver más fácil. Y recortar dos tornillos. Esto es un pequeño truquillo. Que si te agachas. Ustedes meten la cabeza así. Y ver mejor. Esto ahora no sirve mucho. Pero... Más adelante. Cuando tengamos que poner los tornillos. En los dos tornillos. Y así. Será más cómodo de ver. Bueno. Una vez que hemos puesto esto. Tengo que poner los muelles. Que van ahí. Y... Tengo que poner un poco para arriba. Como veis. La mayoría de piezas. Tienen... Un lado correspondiente. Por ejemplo. A este le pontea no sé qué. O algo así. Pero hay otras piezas. Como estos muelles. O esto. Que no se quieren. Vamos a poner el coche sin querer. Ahí lo podemos poner. Lo colocamos ahí. Lo único que nos quedaría sería. ¿Veis? Aquí pone. Chara. Sobre. Eso quiere decir. Que son los vietas vives ahí. Y lo podemos poner en cualquier lado. ¿Veis? Lo difícil es. Sacar. En su sitio esto. Debería ir. Ahí. Vamos. Bajando. Vamos a acabar también del otro lado. Ahí. A ver. En el resto. Ahí vamos. Ahí. Ahí está la palomita. Ahí. 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 Lo saltamos de nuevo. Lo sacamos así. Ahí. Ahí. Pues. Ahí. Ahí. Es que tenemos esas palomitas. que me gusta ver en este juego. Es un poco desesperante. Esto de colocar sus piezas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto ahora. Tiene un tornillo ahí abajo. Así que ahora lo que deberíamos hacer es. Buscar cuáles. Este. Ahí estamos. Este es el que sería de 6. Pero. No nos vale el de arriba. Así que sólo podemos atornillar el de abajo. Ahora buscaremos cuáles de arriba. Es una pinta de ser del 10 o así. Pero no nos vamos a revisar. Nos vamos a poner así. Ves, hay otra tuerca. Vemos esto. Donde se ha tuerca, es esta la tuerca. Y es este. Sin saltarme porque son muy poquete. Es decir, hay que ir a comenzar a meter a ir a revisar los todos. El poco es. ¿Lo ves? Este casi me lo tanto y es este. Va. Tenemos este opuesto. Lo cual, este también lo tenemos. Aquí ya solo faltaría poner las ruedas. Ahora porque tenemos que querer, venid aquí. Traer este con nosotros. Y buscar el indicado para este. Vamos a probar con este. Si no es. Probamos con el 10. Y es este. Tenemos un 2.5 aquí. Uno, aquí minta. Será por aquí. Hay esto. ¿Veis? Por eso digo que en realidad estará pesado con mi interés ahí. No se lo veis mejor. Porque aquí tienes que andar al bus camina. Para encontrar el beso de los niños. A ver. A ver. A ver. Vamos así. Y ahí. No lo hacemos bien. Solo es un tornillo. Así que no pasa nada. Podemos estar bien. Por aquí debería estar. Entro. Bien. Este es este opuesto. Ahora hacemos esto. Y iría aquí. no se que tornillo llevará este asi que hay que buscarlo lo tenemos aquí de esta forma todo lo que hay 3 este por supuesto que no esto es una prueba de lo que pasa cuando no va sin orden este vale terminamos bien esto y ahí ahora ya podemos montar esto y te quiero probar una cosa que es a poner esto ahora mismo porque en mi partida no lo voy a poner bueno ahora me deje de sitio ahí igual lo de entrar en el coche que pone de pie pues no podemos ponerlo aun espero que en esta partida el coche me salga bien es bastante frustrante no poder poner una pieza y bueno una vez que tenemos eso vamos a dejar esto aquí y bueno cogemos esta pierna y esto va ahí a través entra la palomita cogemos esto y buscamos este y atornillamos bien lo ha atornillado bien como podría funcionar un desastre de coche matando si que garras lo tenemos lo siguiente la siguiente pieza es el feno me imagino que es el feno esto ahí tiene un tornillo en la parte de abajo ahí veis el botetillo pues ahí lo tenemos y no se que tornillo usa así que hay que descubrirlo vamos vamos estamos por ahí ahí estamos estamos buscando lo que más falta hacerle algo olvido va a ser vamos a quedar y 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 en el próximo episodio no sé si hacer el interior del coche ir poniendo puertas así que demonios voy a hacer no tengo ni idea pero aquí está todo lo que necesitamos bueno pues hasta el próximo vídeo y y y y y y y y y